Para cuidar bien tu equipaje en un viaje en avión o bus, te presentamos este kit de maletas rígidas con ruedas 360 ABS. El kit cuenta con tres maletas de distintas medidas. Está hecho de material ABS, que es una resina ligera y resistente. Tiene cuatro ruedas spinner multidireccionales que giran en 360 grados. Tiene un mango retráctil que se bloquea fácilmente en su lugar. Tiene mangos y asas esterales con amortiguadores de goma, bolsillo de malla con cierre, candado con código incluido y tiene gran resistencia a la abrasión. Siempre a los mejores precios en cooperativa.com